¿Qué es la sintomatología del glaucoma? No hay una reducción visual significativa. Solo cuando la enfermedad ha avanzado a un punto ya demasiado tardío, la enfermedad empieza a generar un defecto visual que el paciente puede percibirlo. Pero cuando ya hemos llegado a esa etapa, no hay mucho de lo que podamos hacer y las opciones terapéuticas son mucho más limitadas. Entonces, por eso es tan importante una evaluación preventiva y tener en cuenta todos los factores de riesgo que pueden venir inherentes al tema del glaucoma. Por ejemplo, si uno tiene un familiar con glaucoma o si uno ya es mayor a 50 años, a medida que vamos avanzando en edad, somos más propensos a glaucoma. Pacientes afrodescendientes. Quizás son algunas de las cosas que guardan buena relación con glaucoma, digamos, y donde hacemos énfasis que el paciente debe acudir a consulta. Crédito.